Saludos a todos. Bienvenido a presentarles alianos de la co-operativa de SATA, que se llamaba Manifesto de la Nueva Civilidad. Y, en realidad, su historia es una ironía, que se ha hecho en el plan de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte. Pero, por lo tanto, es un sorpresa, que finalmente en la Corte de la Corte se ha hecho el otro libro que se ha hecho en este plan de la Corte de la Corte, que se ha hecho el indigno de Estefán Esel. Se ha hecho un libro que se traducía en multilingües, que también es la base del neólogo de los indignos, que es un ejemplo en Hispanión que se encuentran en nombre de los que ocupan la plaza en Madrid. Pero yo tengo que esta vista cuando comienzo, pero incluso es un interés coincido, porque ambas las libras tienen muchas en comunes. La diferencia es que Estefán Esel es de una fama relative, porque el libro se vende muchos ejemplares, y, en realidad, Michel Elias está absolutamente no conocido. Simplemente, cuando vimos este libro, es un error por el hecho de que su hijo está aprendiendo mucho en el curso en Santa Mica, en París, y de otra manera tenemos el contacto, y luego también está esperanzista, y, en realidad, escribió su libro en la Francia y en Esperanza, donde no está muy original en el ascenso de Vito y la Vistria de Sergio, sino que me interesa el punto que en el mundo general yo absolutamente no está muy conocido, que yo apenas tenía un poco pasado cuando me conocí la gente y es Esperanza. y, por lo tanto, me permitió hacer la comparación con Estefan Giesel, por lo que la humildad se inscribió en la misma filosofía, tradición, que no se puede llamar más, como el postmodernismo, que son personas que critican el mito de la razión, del progreso, por lo que es suficiente muchas cosas por lo que las tradiciones Satanas interesan, y, por lo tanto, las referencias. Por lo tanto, yo le vi suficientemente grandes debates en la edad de la faca, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, que es justo que el estilo es muy complicado, muy fácil y comprenable, y referencias a sólo que las referencias, que no nos conocían, y que no nos conocían, que no nos conocían, que no nos conocían, que no nos conocían. sino que no nos conocían, sino que no nos conocían, que no nos conocían, porque, por eso, por lo tanto, Michael Eliardo, por lo tanto, por lo tanto, estefánez Seles, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, que no nos conocían, por las mismas filosofías y referencias, existen todas. Para resumen la historia, esto es el idea de la gente, que es consiguiente que debemos cambiar todo, sino que tuvimos un propósito preciso y claro sobre la manera de cambiar, o tuvimos esta idea, que se acercó a dos o tres referencias, y luego, primero, más comentarios sobre los referencias. Si leas el libro en un nuevo nivel, si leas eventualmente incidido a parte del estilo del autor, y comienzas a sufrir la plomba durante que no habíamos vivido en el mundo, sino que en el plan que no estás muy arrogante en muchas áreas, y es simplemente un buen video en continuo, que es el naivete de ellos, que siempre presentan sus ideas, y realmente recomiendo la lectura de este libro, por justo comprender la pensamiento de un hombre incluido. Entonces, tú tienes mi personal filosofía claro, tengo una estación de muchos camarados, y sentí que estás de manera suficiente desvastida, y no solo en la intervención, porque yo creo que el diablo es como ya emerita, pero también, esa pensamiento, o perspectivas relativamente vastas pensamientos, de las personas que nos encontramos en manifestación, sobre las plazas de un indigno de los jugadores, y entonces, por eso, se me parece muy grave, un poco de comprender a ellos, y entonces, instigas bien leer el libro, dar mi propia opinión, y, por supuesto, que en los monedos, se me parece un indigno de Estefani Sepp, y en esta buena ocasión, vi dicho que hay una gran diferencia entre el verbo de Nicolato, y, por supuesto, esperantismo, y de ellos, que yo estuviera tan furo en Francia, o que yo estuviera solo, y no metía un riesgo. Y, por supuesto, yo estuviera dos más grandes perspectivas, muy generales, más grandes pensamientos. Y, por supuesto, me agradezco al Estoncio, que yo enviado el libro, y el libro, que yo empujo, porque, finalmente, la edad, pero, tan tan honesto, es en la... en la comenzar plavi, y, o, es, accedo, lego, y, por supuesto, en mi opinión, y, por supuesto, y, por supuesto, que no es el verbo, que no es el dogmo, o de viga pensamiento, o este es el objeto de debate, que, por supuesto, intercambio. Gracias.